Saludos amigos de En Tu Zona Deportiva, nos encontramos aquí en la cancha Amalbert de Juncos y nos encontramos con nada más y nada menos José Rodríguez, el hombre del uy uy uy, el que le ha puesto ese sabor a estos partidos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo te sientes en esta temporada y qué esperas de las valencianas? Pues mira Jay, muchas gracias por la oportunidad en Tu Zona Deportiva, a Freddy Rodríguez Jr. y a la gerencia de WIPN por darme la oportunidad. La oportunidad fue brindada por el señor Humberto Quintana y Papote Rodríguez, de ser el narrador oficial de los juegos locales de las valencianas de Juncos. Ha sido tremenda experiencia, sobre todo primera vez haciendo televisión como tal y es algo que ya venía haciendo hace añitos pero en categorías menores, con mi teléfono solito. Es otra experiencia completamente distinta Jay, de verdad que he aprendido un montón y gracias nuevamente a la gerencia de las valencianas, a la gerencia de WIPN y sobre todo al que me acompaña en ese uy 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 todas las noches con el no 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 la pared, al gran Freddy Rodríguez Jr. Claro que sí. Oye José Luis, una temporada diríamos de ensueño hasta cierto punto porque han lucido de una manera increíble. Te esperabas este comienzo tan fuerte de este equipo, el roster, un equipo poderoso, no solamente en el papel sino en la cancha, se ve una una unión de juego. ¿Qué te parece esto? Mira hasta el momento estamos prácticamente ya a mitad de temporada, este es el juego número 11 más o menos que estamos firmando hoy y el año pasado llegaron a cuartos de finales, llegaron a eliminarse. Este año es un equipo bien joven, mucha gente a veces contra los pronósticos comenzaron seis y tres, seis y cuatro hasta el momento. Yo entiendo que van en buen camino y definitivamente aunque está bien parejo este año, todos los equipos tienen break de entrar, son siete equipos, seis entran, uno se queda afuera, todos tienen la posibilidad de entrar y más como se marca, como se lidera la tabla de posiciones a fuerza de puntos. Yo entiendo que Junkos tiene la oportunidad tremenda para entrar este año, ¿verdad que sí? Definitivamente. Oye José Luis, para ya más o menos estamos concluyendo esta entrevista, este esfuerzo que estás realizando, esta oportunidad que se te ha brindado. Yo sé que detrás de cada persona hay una familia, hay unas personas que te están ayudando, que han dado el todo por el todo para que tú estés esta temporada al frente de esta narración. ¿Quiénes son esas personas? Pues mira, definitivamente primero mi familia, mi esposa Edia, Edia Luz, mis hijas, mi Dalí y Angelice. Claro, por ellas fue que yo comencé esto, por la narración, pero sobre todo también aquí en la Gerencia de las Valencianas me han puesto la confianza Humberto Quintana y Papote Rodríguez, que de corazón le doy las gracias por la oportunidad y claramente a WIPR, que ha sido un tremendo salto, también una exposición y agradezco de todo corazón a todos los que confiaron en mí y a mi gente en tu zona deportiva por esta entrevista, ¿verdad que sí? Pues nosotros te damos las gracias a ti e invitamos a las personas que escuchen siempre en tu zona deportiva todos los viernes a las 6 de la tarde en vivo a través de todas nuestras plataformas. Ha sido para ustedes Jorge J. Norate en la entrevista y José Luis en la cámara. ¡Gracias!